Hola, somos Algunente, vamos a tocar una canción que se llama La Aventura, pertenece a nuestro disco que acaba de salir, lo pueden encontrar próximamente en todas las disquerías de la ciudad. La Aventura Besos y caricias de verano, la aventura de explorar tus labios, cada escena de este amanecer, canta y ríe y vuelve a nacer. Y eso, que fue como un rayo, que cayó directamente sobre las almas y los corazones, cambiando la vida para siempre. El amor, experiencias revolucionarias las hay, el amor, el amor, el amor. Karma, precipicio vegetal, animal de la noche y del alma. Pertenece a mi necesidad, y es tu aura, mi debilidad. Y eso, que fue como un rayo, que cayó directamente sobre las almas y los corazones, cambiando la vida para siempre. El amor, experiencias revolucionarias las hay, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, experiencias revolucionarias las hay, el amor, el amor, el amor. El amor, experiencias revolucionarias las hay, el amor, el amor. ¡Suscríbete al canal!